Hacer una breve introducción de la sesión de hoy, que vamos a trabajar básicamente con el tema de la educación cruzado con la publicidad. Queríamos justificar un poco por qué nos parecía importante hacer una sesión que trabajara acerca de este tema. Primero porque nos parece fundamental el papel que tiene en nuestra sociedad actual las imágenes y en concreto las imágenes de propaganda de la publicidad, tanto televisiva como en otros nuevos formatos, a la hora de construir subjetividades y de reproducir estructura y comportamientos sociales. Y también porque nos interesaba ver cómo se puede y discutir cómo se puede trabajar con este tipo de materiales dentro de distintos contextos educativos. Entonces, como habréis visto, hemos colgado un texto muy breve de Chomsky que pasaremos a poner en relación con el visionado de un primer anuncio. Después vamos a ver otro anuncio que tiene que ver con juegos de ficción y el tipo de experiencia que podemos extraer de ese tipo de consumo. Y por último vamos a adentrarnos en otro tema a través de la publicidad que es el concepto de intimidad que se nos está ofertando a día de hoy. Y vamos a visionar otro anuncio que además trajimos a colación porque había surgido en clase. Y después haremos también una pequeña exposición de cómo hemos trabajado algunos con estos materiales y cómo pensáis vosotros que se pueden trabajar de una manera que no se convierta en una negación casi en formato de sermón acerca de la publicidad, sino apropiándonos de esos materiales culturales para obtener también conocimiento y cuestionamiento de los cambios sociales en los que nos encontramos. Y cómo eso es trabajado en tiempo real por las estructuras del capitalismo. La idea también de no leer o únicamente intentar ver la publicidad como algo simplemente nocivo o ser apocalípticos de alguna manera surge un poco a partir de la inspiración de este texto de Chomsky que está recogido en su libro Democracia y Educación y que es un breve texto de un capítulo que escribió en el año 1984. Bueno, 1984 también era metafóricamente, en el que plantea qué función habría tenido los procedimientos de comunicación a la hora de construir relatos, a la hora de construir imaginarios y reforzar esa idea de hedonismo, cómo el hedonismo vinculado al placer y al deseo iban a ser, digamos, como los núcleos fuertes de los que el capitalismo se apropiaría para fomentar de alguna manera lo que sería el consumo, no tanto del objeto en sí, sino del estilo de vida que ese objeto o ese producto puede darnos o puede ofrecernos. Es muy curioso que además se centre precisamente Chomsky en esa filosofía del hedonismo que es la que van a partir de los años 70 sobre todo, él dice, van a centrarse en un culto al narcisismo y también a poner en primer plano la noción del yo y la construcción de la subjetividad y además enfocándolo concretamente a un sector de la población que hasta el momento no había sido susceptible de todo el aparataje de la publicidad y de la propaganda, como es la juventud o la presencia de los jóvenes consumidores. Entonces, marcar simplemente una cuestión que esa filosofía del hedonismo incluso tiene sus raíces, es decir, la filosofía del hedonismo tiene sus raíces, si queréis, en el siglo XIX a partir de la propuesta de Eugénie Dors, pero claro, era un hedonismo contemplativo que implicaba al yo en la proyección, en la naturaleza, etc. Y cómo de alguna manera esa filosofía del hedonismo en manos de los medios de comunicación lo que supone es una desestructuración o una mercantilización de las propias vidas o de los estilos de vida. Vamos a empezar entonces, si os parece, con la proyección de lo que sería este anuncio que hemos recogido de Coca-Cola para enunciar lo global, la crisis, las armas y la infancia cantando. ¡Gracias! 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 Logrovalene dicem для картоизма! No se hagan lo que sea o sea lo que sea va a ser como enquilo, a arranged, aunque no profundiza nada, directo a la patata y ya está, Y digamos que lo que se ha conseguido es eso, leer solo publicidad, leer solo titulares, entonces está hecho. Yo creo que empezar a denunciar no ya ni Coca-Cola vamos a denunciar relativamente, pero no a la Coca-Cola ni nada de eso, sino directamente al medio, directamente a la publicidad. En realidad yo creo que no vemos tanta publicidad, yo creo que en realidad los mecanismos son más civilinos o es que el trabajo ya está hecho y creo que además en cierto modo la publicidad es un reflejo de la sociedad. Porque además lo comentábamos nosotras antes que yo decía, bueno, yo me acuerdo cuando mi abuela me contaba que una prima suya no quería ir a dormir a no sé dónde por si adelgazaba. Bueno, estábamos hablando de la obsesión por la estética, el rollo de hacer dietas y no sé qué cuando llegaba y todo eso, ¿no? Y yo decía, bueno, es que mi abuela no había televisión, te estoy hablando además de un medio rural, que yo soy una aldea de León perdida de todo. O sea, y ya había unos convencionalismos sociales por los cuales las mujeres tenían que ser tetudas, culonas y no sé qué y no sé cuántos y su prima no se quería ir a dormir a no sé dónde por si adelgazaba. O sea, por ejemplo, hablando de la influencia que puede tener en problemas que provocan la obsesión por la estética y tal, pues sí es verdad que estamos viendo todo el día que podemos ver anuncios de supermodelos y tal y cual, pero es que hasta qué punto realmente nos influyen directamente, hasta qué punto vemos la publicidad y hasta qué punto no. O sea, si no es un producto nuestro, o sea, es que en realidad nosotros estamos produciendo eso, ese convencionalismo social. Social existe desde que, o sea, estas tribus de las señas que se ponen estos collares hasta romperse casi las vértebras, lo han visto en un anuncio o no sé, por ejemplo, hablando del rollo de la estética o el consumismo, no sé, creo que el ser humano siempre ha intentado tener lo máximo posible, siempre ha habido unos convencionalismos sociales que al final tal y que nosotros estamos produciendo esto y no sé. Hay una pregunta precisamente que se hace Chomsky en el texto y que entroncaría muy bien con lo que tú nos estás planteando, es que ese trabajo ya está hecho. Es decir, Chomsky habla de los 60, de los 70, incluso de los 80, digamos como el cumbre ángulo del discurso publicitario y el discurso propagandístico. Porque en realidad la publicidad no sería otra cosa más que un mundo artificial, una creación de una serie de imaginarios que hacen propaganda del sistema capitalista del consumo, en el que vivimos. En ese sentido, la propia publicidad se autodefine como un espejo de lo social, ellos mismos lo definen así. Es cierto que el consumo de publicidad en lo que sería el discurso televisivo ha decaído, es decir, actualmente los productos y las campañas no se están desarrollando a través del medio televisivo como el emisor básico. Este spot está hecho fundamentalmente para distribuirse en Internet de una forma vírica, que es otra forma de difusión a través de redes sociales incluso. Bueno, una especie como de spam publicitario vírico, que es otra de las formas que la publicidad ha desarrollado. Es decir, que sí que es cierto que en estos momentos lo que va a ocurrir es que la publicidad se independiza del medio comunicativo, ¿vale? Porque, digamos, forma parte o es transversal a todas las formas de difusión de mensajes audiovisuales, independientemente de la plataforma en la que se esté. Yo soy eso, es que la publicidad se ha personalizado. O sea, hay un libro muy interesante de Vicente del Club, que es Yo y tú, el capitalismo, las nuevas formas sociales y lo que me gusta. Y te habla de las nuevas formas verdaderamente efectivas de publicidad que es el personalismo. Es a la señora que lo pone en la alcachofa en la calle y dice Ay, pues a mí me ha ido fenomenal con no sé qué crema. O sea, que incluso, o sea, vamos a ver, que las nuevas campanas de publicidad están en el rollo de una persona que puede ser licticia, puede estar creada por una empresa, se abre una página, un blog, no sé qué, y habla de las maravillas de no sé qué crema o de no sé qué mecanismos tan sutiles como el entrar en un sitio y tener un determinado color. Pero así, ¿eh? Así de siguiente. Crearte unos circuitos, es que, por ejemplo, cosa es la vuelta, por ejemplo, Ikea, ¿no? Porque era el otro municipio que proponía, ¿no? Que yo, bueno, hace mucho, hace años que decía de Ikea, pero es verdad que cuando te hagas cuenta, resulta que ibas hablando, o sea, ibas siguiendo ese circuito diciendo, pero si yo no quiero seguir el circuito, si yo ya había visto no sé qué flotero y puedo llegar por otro sitio, o sea, hay unos mecanismos que son tan sutiles, o sea, que están en todo, o sea, se ha personificado, o sea, es que nosotros somos publicidad, o sea, es que es así, o sea, no es denuncia que te ponen en la televisión, ya no, ya no es eso. No es cierto que estemos menos expuestos a publicidad, estamos más expuestos porque se ha diversificado, a ocupar los espacios y formas que no existían hace unos años, pero no siempre la detectamos como publicidad, precisamente porque juega a mecanismos de autoocultación. Pero tenemos publicidad en la mayor parte de las películas, tenemos publicidad en las series, tenemos publicidad en el formato televisivo conocido, tenemos publicidad a través de otros objetos que consumimos que insertan a los productores, tenemos publicidad a través de celebrities, tenemos publicidad a través de actos, tenemos ocupación del espacio público para generar actos publicitarios, se convierten en peatonales espacios públicos de todas las ciudades importantes con la excusa de generar una ocupación ciudadana del espacio y luego se convierten esos espacios en espacios de venta para generación de actos publicitarios masivos. Y la publicidad está adoptando formas de simulacro como la generación de blogs que son financiados sin que aquellos que hacen el blog lo sepan por empresas, etc. Pero además de todo eso seguimos teniendo un montón de ejemplos de trabajos de imagen que generan subjetividad y que en parte podemos entender como una reproducción social y podemos entenderlo como un objeto de análisis para saber cómo y hacia dónde está yendo en tiempo real, se están desarrollando los cambios de estructura o de apariencia o de historias y relatos que se generan desde dentro del capitalismo, pero también podemos verlo como acciones de cambio. ¿Qué cambia antes? ¿La publicidad y por tanto genera la publicidad efectos de cambio sobre los comportamientos individuales y sociales o cambia antes la sociedad y luego eso se refleja en la publicidad? Poco importa. Quiero decir, lo que sí que está claro es que tenemos un campo de investigación por un lado que nos sirve para distanciarnos de nuestra propia existencia privada y ver esos ejemplos de imaginarios como algo que nos está interpelando y preguntarnos para qué y con qué finalidad y por otro lado dentro del contexto de la educación podemos entender esas imágenes como imágenes que tienen una intencionalidad, una intencionalidad de educarnos y de gestionar o articular nuestros comportamientos bajo una serie de modelos. Que sean efectivos o no, yo creo que si conoces a gente que trabaja en publicidad te va a decir que obviamente se invierte, este ámbito es de los que más dinero mueve, es una sociedad como la nuestra como la nuestra y ese dinero se invierte porque tiene efectos, quiero decir, porque funciona. Aunque, es más, funciona incluso cuando tenemos las herramientas cuestionadoras para leerlos con una cierta distancia crítica, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es a que los encarnamos, encarnamos estos discursos. Bueno, yo hay una cosa que a mí me preocupa demasiado de todo esto, es que la publicidad funciona a distintos niveles, o sea, tampoco creo que sea el objeto de la discusión a qué nivel funciona. Algunos son más conscientes y otros son totalmente inconscientes, ¿no? Y algunos, y yo también creo como vosotras que vivimos en la publicidad y vivimos en el capital y lo habitamos, ¿no? No es que sea algo externo a nosotros contra lo que haya que ir, ¿no? Sino que hay mecanismos que están ya encarnados, ¿no? Insertados dentro de nosotros. Pero lo que sí que me preocupa, porque a nosotros aquí viendo es cómo podemos trabajar desde la educación y me preocupa, lo comentaba antes con vosotros, yo no he trabajado nunca con publicidad, nunca he trabajado con publicidad en ámbitos educativos, no sé por qué, pero nunca he trabajado con ella y me resulta difícil trabajar con publicidad en el sentido de en qué medida yo sermonearía en contra de, por ejemplo, este anuncio de Coca-Cola, ¿no? Pues no todo el mundo lo lee de una forma tan crítica como nosotros lo leemos, ni muchísimo menos. Hay gente a la que le parece emotivo y a la que parece un anuncio muy chulo, ¿no? O chulo, ¿no? Qué chulo son los anuncios de Coca-Cola, ¿no? Y nosotros lo vemos, a mí me parece espeluznante, más, o sea, me parece un anuncio muy claro, muy evidente, pero no todo el mundo lo ve así. Entonces, ¿cómo podemos, desde el campo en el que trabajamos, trabajar con este material sin caer en el sermoneo de, fijar lo que hace Coca-Cola, qué nos dice? Da igual que el mundo vaya mal, tú gasta, 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 ¿no? Que hacen los anuncios de final. Entonces, no sé si alguno ha trabajado con publicidad, no sé si tú has trabajado con publicidad, o alguno puede contar alguna experiencia de trabajo con publicidad o estrategias. Para recoger un poco cómo esta idea, que a mí me parece que podríamos empezar a contestarla también, si hemos trabajado o no, sintetizar también que convenimos que las imágenes publicitarias educan, que es parte, digamos, como de este descubrimiento, que no es que anuncien o informen de un producto, sino que tienen, digamos, ese valor pedagógico y aleccionador dentro de todo un imaginario de consumo. Y, sobre todo, recoger también esta pregunta de cómo trabajar la publicidad en el aula, o cómo la hemos venido trabajando, o cómo vemos que se construyen esos relatos, quién cuenta esas historias, qué tipo de personajes aparecen, cómo se muestran los espacios, y en qué medida se proyecta ahí ese hedonismo, o se proyecta, digamos, toda la parte más subjetiva. ¿Qué sentido? Porque yo, esto, o sea, ya educación para mí no significa algo que no sé, es que esto, que en todo caso puede ser mal educar, yo lo considero, ¿no? Pero no sé, en qué sentido, dices, o sea, cómo que puede educar, hombre, quizá a nivel formal, ¿no?, que te refieres a imágenes, o que puede, no sé, yo diría más bien como influye, ¿no? Influye, sí puede influir, o en nuestra manera de pensar o actuar, ¿no? Pero educar, no sé, que no lo veo, que no me casa mucho. La publicidad es un agente de socialización tremendo, entonces, y ahí hay educación. Es decir, cómo te están educando, en base a qué modelos, a qué identidades, bueno, habéis dicho en subjetividad, a qué relaciones se te están ofreciendo como deseables frente a otras que ni siquiera aparecen, que sería también, bueno, el anuncio de Ikea, ¿no? Luego me parece que vamos a hablar de intimidad, pero claro, ¿qué parejas aparecen ahí? Si eso no es educación y no es socialización, todo eso son mensajes que estamos recibiendo y en función de eso construimos nuestras identidades, o sea, que mi identidad yo no la construyo sola o solo con la gente que me interesa. Bueno, justamente lo que hay es un proceso en donde me están diciendo de diferentes formas qué es lo interesante y lo que no lo es, qué es lo sancionable y lo que no. Y entonces, me parece peligroso como el minimizar un poco, ¿no?, esto de la publicidad y decir que, o que ya lo hemos superado, que como somos súper críticos, esto lo vemos tan claro que no creo que sea para nada así. Claro, que a lo mejor no lo puedes identificar con tu definición ideal de lo que debería ser la educación, pero que lo que no podemos negar es que es una gente de producción de imaginarios y que esos imaginarios nos influyen a todos. Es como un filtro bajo el que percibimos lo real. La construcción de lo real se hace a partir de imaginarios culturales y este tipo de imaginarios culturales tiene una visibilidad mucho mayor que otros de que también existen en nuestra sociedad. De hecho, un poco también entrando en lo que tú decías, Pablo, de utilizar o no utilizar, cómo utilizar la publicidad en el aula, a mí, por ejemplo, este tema me ha planteado siempre muchas contradicciones porque, de alguna manera, he visto cómo en el ámbito de secundaria se utiliza mucho la publicidad dentro del aula. Se utiliza para hacer análisis, sobre todo, más que estéticos, yo diría casi sintácticos de la construcción del lenguaje audiovisual, pero desde un lugar poco crítico con la publicidad en sí, igual que se hace con respecto a otro tipo de producciones televisivas o audiovisuales. Y yo en algunos momentos he sentido que, de una manera muy inconsciente, una parte del profesorado, sin quererlo, y yo misma creo que he podido caer en eso en un primer momento de mi práctica docente, hemos convertido el espacio del aula en una prolongación del espacio publicitario. Entonces, para mí fue como un momento en el que tuve claro que me seguía pareciendo importante dar cabida a un análisis crítico de la publicidad y cuestionador, y también creo que tiene potencial cuando se trabaja de una determinada manera para generar preguntas y actitud cuestionadora, pero por otro lado también me preocupaba mucho no ocupar la mayor parte del tiempo en el que muestro imágenes a la publicidad y insertar en el aula otro tipo de imágenes que precisamente son las que son de difícil acceso a través de los medios de masas habituales a un alumnado que quizá no tenga acceso a ese otro tipo de imágenes que también son ideológicas, generan subjetividad, pero que están ocultas y que desde luego no tienen ni persiguen la misma reproducción social que puedan perseguir estas imágenes. Entonces, para mí siempre es un terreno contradictorio y pantanoso y por otro lado el trabajo con la publicidad en el contexto en el que yo trabajo, que es adolescente, siempre genera muchas contradicciones porque la publicidad es lo que define aquello que es deseable, aquello que está bien, y por otro lado el público mayoritario de la mayor parte de la producción de anuncios actual tiene especial atención hacia los jóvenes y hace un uso de la infancia y de la juventud muy importante. Entonces, cuando tú generas dinámicas y metodologías que están abriendo brechas a que se perciban ciertos cortes ideológicos para que también sea consciente esa lectura y recepción de los anuncios, lo primero que te encuentras es un rechazo radical porque en la mayor parte de la publicidad lo que digamos que es el premio, el consumo y la promesa de felicidad que viene de la mano de la publicidad, esta publicidad que además no es la publicidad de principios del siglo XX, es una publicidad donde todo el storytelling está mucho más basado en lo emocional, en lo experiencial, el premio a cualquier existencia actual y que perciben los adolescentes especialmente, es el premio prometido está en la publicidad. Entonces, en el momento en el que esa construcción de imaginario empieza a resquebrajarse, eso genera dolor, no es fácil tampoco. ¿Para los propios alumnos? Para los propios alumnos, digo, claro. A mí me da la sensación de que podemos perder mucha energía atacando al medio o al producto publicitario y toda esa energía me parece mucho más eficaz para lo que queremos conseguir el receptor, trabajar con el receptor y con el espíritu crítico. Sería mucho más interesante ver a qué edad o en cada proceso educativo, en cada parte del proceso, se podría trabajar esa parte crítica, que eso sí lo entendemos nosotros lo que es, y que sea el propio individuo quien decida. Suena muy utópico y muy ideal, pero en realidad es para lo que trabajamos, porque me da la sensación, yo he oído a mucha gente que dicen, o sea, con esto me daba la sensación ahora que hablen de mí aunque sea mal. Entonces, a la publicidad le encantaría que le diéramos vueltas, y para criticarla y para robarla, y para todo esto, y entonces lo que hacemos es estar cayendo en su trampa. Ni caso, o sea, ni caso. Digamos que nosotros ya estamos un poco vacunados, como decía antes Pablo, que ya no lo vemos igual que los adolescentes, entonces me parecería más interesante ver cómo entrarle al adolescente para que lo viera de una forma o que descubriera la parte alienante que tiene y todo eso, más que perderse en el análisis de cómo lo han hecho. Es interesante que ha dicho ofrecer imágenes alternativas, como por ejemplo artistas que trabajan con la donna publicidad, que es un poco lo que hay, o sea, quitándole la parte estética, o también dándole vueltas en transformar lo que es una oferta asertiva en cuanto al lenguaje y muy estética en cuanto a la imagen, transformando lo que ya decía que al final no es información, bueno, pues tratar de transformar eso en la verdadera información, como por ejemplo, hemos visto la acción de Coca-Cola, de qué es la Coca-Cola. O sea, por ejemplo, eso podría ser un planteamiento muy interesante en el aula, yo personalmente no lo he hecho, pero a mí sí que te preguntas, pues no sé, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes del tabaco? Yo soy fumadora, ¿cuáles son los componentes de la agua? Tratar de transformar eso en información, pero sin caer también en lo inicial de la demonización, o sin caer tampoco en la utopía de decir, voy a poder escapar a esto, que no es que yo quise decir antes que es que, o que por ejemplo yo estoy fuera de las redes, desde tal, no, yo lo que quería decir es que realmente estamos, estamos nosotros mismos también inmersos en todo el sistema, nosotros mismos somos elementos de publicitarios, porque sí, porque lo somos, pero el tratar de eso, de transformarlo en información, bueno, vamos a ver, ¿qué es este producto o tal? o pues tratar de ver estas alternativas de artistas de contrapublicidad, que además tienen propuestas incluso bastante divertidas, bastante agudas, bastante tal, un poco de ver otras... Pues eso yo creo que era lo que era en un comienzo la publicidad, la información del producto, pero el desarrollo de lo que se ha convertido en la publicidad, ya es otra cosa, ya la gente no quiere la información, la gente quiere algo que le impacte, algo de lo que hablar luego, o que sea mal, pero que se intercambie, entonces... Pero es que al final para todas las propuestas de los artistas que trabajan con la contrapublicidad, esas imágenes sí que de verdad impactan, o sea, si realmente se tuviese acceso a este tipo de producción... Más que nada es que te ofrece, qué imaginario de felicidad, por ejemplo, te ofrece esta visión del mundo, ¿no? Que veíamos antes, de repente... Yo diría que incluso hay muchos artistas que hacen una especie de publicidad, que ellos nominan arte, y que es otra cosa, ¿no? De repente, al escucharte, lo he visto clarísimo, creo que el discurso de análisis formalista que dentro de la UDLA se ha hecho sobre el discurso publicitario es la única herramienta que tenía a lo mejor el profesorado en cuanto a su formación para ver o admirar la publicidad, pero de repente este trabajo de la política emocional, de lo que se despierta emocionalmente en el alumnado, esos mensajes, sí que puede ser un área para prolongar e ir mucho más allá de lo que es la comparativa de la vida real y los mundos imaginarios, fantásticos, y que normalmente muy poco tienen que ver con la cotidianidad o con la experiencia de lo cotidiano, que a lo mejor estos chicos y estas chicas en el aula y en sus propias vidas tienen. Me ha gustado mucho. Una pregunta, vosotros planteabais qué espera el público contemporáneo de la publicidad. Igual tenemos que darle la vuelta y plantearnos qué esperan los publicistas, los que están en la parte alta de los que generan discurso publicitario y propagandístico, de todo ese ambiente publicitario. porque me lo ha hecho pensar lo que tú has dicho de qué publicidad se hacía al principio del siglo XX. Claro, el inicio de la publicidad es anunciar eventos que pasaban en grandes ciudades que la gente no se podía enterar. Entonces, se anuncian, o vender determinados productos producidos industrialmente. ¿Vale? Bien. Pero muy pronto en el siglo XX ya se da en cuenta, y ahí está Eduardo Benet, que ya ha salido en alguna ocasión, que es este señor que se inventa la industria de las relaciones públicas. Para él, la publicidad es simplemente un medio más dentro de todo un entorno de significado, de representación del capitalismo y de construcción, o sea, de lo que llamaba la reglamentación de la opinión pública. O sea, era un, digamos que, en esa época, la radio, o sea, porque todavía no había televisión ni nada, era el cine, la radio, los medios que había, la educación era uno de esos medios, por cierto, ¿vale? Entonces, eran diferentes medios para reglamentar esa opinión pública. Claro, esto es fundamental porque muchas veces quedándonos en el análisis sintáctico, digamos, no vemos toda la película, Y toda la película es, pues como se ha dicho antes, somos capitalismo, pero todo eso, o sea, yo por lo menos es algo que me planteo a la hora de trabajar con mis alumnos que son jóvenes que tienen menos herramientas que yo. O sea, si hay algo fantástico del interfaz que plantea el capitalismo es que romperlo duele, romperlo, o sea, ninguno queremos que nos rompan el juguetito, ¿vale? Porque es bonito, porque mola, porque, claro, y de pronto rasgar eso es un poco lo que plantea la Coca-Cola, las botas de los soldados y los hippies, porque ahí, por eso he dejado esta imagen antes un rato, porque era, claro, era la imagen, no te ponen una imagen que hayan grabado ahora, te ponen una imagen de un anuncio de Coca-Cola, 70. Que todo el mundo trabaja nueva. Todo el mundo no ha metido la vida en un rato. Claro, y te lo contraponen con las cuotas de los soldados de ahora, Claro, pero es que a mí, por ejemplo, a mí no me preocupa que la Coca-Cola quiera vender o no, es que es su trabajo, o sea, es que a mí me da igual que la vendan, yo ahora pues me veo una Coca-Cola, así es que me da igual. Me preocupa mucho más el tipo de esfera pública que están construyendo desde el anuncio, ¿no? Que es una esfera pública happy, en la que no pienses en el conflicto, no pienses, o sea, es que el conflicto es malo, o sea, y no tiene que existir, no existe, ¿no? O sea, y lo que existe es que nosotros estemos en una falsa paz, ¿no? En una falsa concordia a la que nos bebemos, en la que vivimos todos muy felices, ¿no? Me parece mucho más preocupante eso que me intente vender algo, que al final es que es su trabajo, ¿no? Vender, igual que, eso no me preocupa tanto como el tipo de modos de relacionalidad o de sociabilidad que están produciendo, ¿no? Qué modos de relaciones se generan a través de ellos y cómo podemos entrar a ellos de forma crítica, ¿no? no... ¿Por qué no pasamos cada uno siguiente? Porque ya estamos en la misma chicha. Bueno, yo sí quería explicar muy rápidamente cómo lo utilizaría en clase, ¿vale? Por eso he puesto esto. Entonces, yo todos los años trabajo con chavales de tercero, temas de análisis audiovisual y trabajo mucho por contraste. O sea, no solo pongo publicidad, sino que he puesto un videoclip de Radiohead, que ya lo que veis ahí, ¿no? Un anuncio de la Play, que es el que voy a poner ahora, y un trabajo de videoarte de Marina Abramovic ULight, ¿no? Bueno, además este año he hecho un poco de trampa porque lo he utilizado como trabajo preparatorio para un trabajo de performance que van a hacer ahora. Y entonces, conscientemente he elegido, digamos, representaciones audiovisuales que trabajan con el cuerpo de diferentes maneras y que de alguna manera, y esto es muy adolescente, trabajan con como estados de angustia, ¿no? O sea, el video de Marina Abramovic ULight es una pareja que se grita el uno al otro AA durante siete minutos, ¿vale? El video de Radiohead, pues, lo podéis ver cuando queráis, pues, Stone York ahí bailando una especie de chaplin agobiado y el anuncio de la Play es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Vas a ponerle la versión...? Voy a ponerle la versión inglesa, si queréis luego pongo a la otra y comentadlo. Donde por años he salido a double life. En el día que hago mi trabajo, I ride the bus, roll up my sleeves with the boy ploy. A night, another life of exhilaration. A missed heartbeats and adrenaline. And, if the truth be known, a life of genius virtue. I won't deny I've been engaged in violence, even indulgely. I've maimed and killed adversaries, and not merely in self-defence. I've exhibited disregard para la vida, la vida y la propiedad. He salvado a todos. No podrías pensar en mí, pero he comandado a los ejércitos de conquistar el mundo. Y, en lograr estas cosas, he sentado a su lado. No tengo desgracia. Por eso he llevado la vida de dos años, al menos puedo decir que he llevado. Bueno, este anuncio ya tiene unos añitos, porque creo que es de la Play 1. Pero, bueno, no suele ser habitual, porque la publicidad caduca muy rápidamente. Si os fijáis, vimos un anuncio de hace un par de años, ya nos parece como ochentero, incluso, y han pasado un par de años. Pero este anuncio, la verdad es que aguanta, ¿por qué? Pues porque mola, porque está bien hecho, porque funciona a nivel imagen, guión, etc. Claro, es muy fuerte. Este anuncio es muy fuerte, ¿no? Realmente trabaja... Claro, no podemos situarnos en el ya estamos de vuelta de lo publicitario, porque realmente esto directamente nos lo arroja a la cara y nos dice, mira, asume que eres un cínico, que tu vida a lo mejor no te gusta mucho, pero qué guay que cuando vuelves a casa puedes tener una doble vida. Y, además, con esos sujetos así, tan distintos. Voy a poner un momento la versión española para que compareis. desde hace años, llego a una humanidad, de día a trabajo, y después, expuesto, mi corazón y mi adrenalina se disparan, al final de tantos pensamientos, y puedo verme a por ciudades increíbles, correr lo más rápido, saltar más alto. Es un corazón. Qué bebé es, que es una pasada. Es un corazón. Es un corazón. Yo sé cuándote aquí. Es un corazón. Hostia, es un corazón. Es un corazón. Es un corazón. Qué guay es. Qué guay es. Es saltado más alto. Y el niño, ¿quién está? Y el otro con una cara de Nasty, que te cagaste. Es impresionante. La versión española eliminan imágenes inquietantes, determinados personajes mucho más complejos, el travesti, el chico negro en la silla de ruedas, cosas del guión que son muy heavy en la versión inglesa. Del momento lo que he hecho es simplemente un trabajo de análisis, de que ellos hagan una lectura muy sintáctica, lectura objetiva, subjetiva y valoración. Ahora estamos dando ese segundo paso de hacer el trabajo performativo, tienen que hacer una especie de pieza de videoarte y les he puesto otras cosas de videoarte, yo me las he llevado al terreno de lo artístico, yo no les voy a mandar a hacer un anuncio. Y vinculan los tres videos, los tres, forman parte del mismo trabajo. Sí, eso sí tenían que ver los tres. Claro, ¿qué pasa? Que ellos, el que les entra mejor de los tres, obviamente es este, ellos lo admiten, es que este mola y los otros, qué rollo, ahí seis minutos gritándose o que agobiado está el chaval ese que baila. Yo esto también, cuando lo trabajo con ellos, hablo sobre la construcción de la idea de la juventud, que también ha salido ya. Como paralelamente a esto que hablábamos antes de la reglamentación de la opinión pública, está el tema de cómo se construye desde los años 50 los jóvenes. O sea, ese joven hedonista del Karolachonsky. Entonces, nuevamente yo hago un tríptico donde les hablo de Rebelde sin Causa, Gris y High School Musical. Entonces, ese tríptico que es como la misma película en bucle con diferentes variaciones. Claro, realmente ahí es donde, ¿qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando esa, bueno, para empezar, esa construcción de género radical que hay en las tres películas, por ejemplo, que está ligado también a esa construcción de los jóvenes, que no podemos olvidar además que esa construcción de los jóvenes tiene que ver con una época de crisis como la nuestra, actual, en la cual, en la cual, a través del New Deal, Estados Unidos tenía que fomentar el consumo, o sea, esa ampliación de la edad de la juventud, pero la gente se casaba con 18 años y pasaban a ser adultos y decían, bueno, si en vez de 18 dura más, pues consumirán más tiempo como jóvenes, ¿no? Y parece ser que lo consiguieron, porque, ¿no? Y cada vez más. Ahora, ¿cuándo acaba lo de ser joven? Y, claro, algo tremendo de este anuncio de la Play es la renuncia, o sea, esa sensación de realmente, antes lo comentábamos en plan de broma, que es como una especie de versión del discurso de Blade Runner, de he visto las lunas de Orión, no sé qué, ¿no? Pero en el ensimismamiento del capitalismo, de decir, bueno, yo, chavales, yo renuncio a cambiar nada de la realidad y vivo mi doble vida. Recuerdo que hace poco en televisión pusieron un reportaje sobre gente que era adicta a los videojuegos y tal, y salía un chaval diciendo, es que yo llegué a un punto en el que mi vida de verdad no me gustaba. O sea, me gustaba mi vida en el juego, en la de Matrix, en el juego, los juegos estos online, que además son de pago mensual, o sea, o sea, estaba bien montadito. Claramente, además, no es un discurso de clase, ¿no? Porque todos los que aparecen ahí son obreros. Todos. Y por eso la versión española es interesante, porque han extraído de todos los obreros a aquellos que parecen menos obreros. Las monos. Y han introducido los que parecen muy monos. Las chicas. Muy monos. Entonces, ahí, en la versión original, se ve muy claramente que hay un componente de clase, ¿vale? Incluso por la propia voz, no hay la forma de enunciar y tal. Y lo que hay es una propuesta de subversión, claramente. O sea, en ese otro mundo paralelo, sí es posible la subversión, como en Matrix, por cierto. Claro, pero esa subversión, yo antes la relacionaba, en ese momento que me ha dicho cállate y luego la hablamos en la reunión. Pues lo que he pensado era lo siguiente. Lo relacionaba con el tema del consumo de drogas. O sea, realmente, lo que hay de fondo ahí es la segregación de endorfinas, quiero decir, las dopaminas, esa sensación de placer, ¿vale? Que está ligado al soportar unas condiciones de vida, de trabajo, de precariedad, de un montón de cosas que la gente no soportaría si no estuviera rodeada de este interfaz propagandístico, entretenimiento, información en el que estamos. O sea, es así. Cuestionar el ocho horas de trabajo, ocho horas de dormir. No, es que en la primera versión, es que el primer personaje que habla, a mí me ha parecido eso, o sea, que estaba derogado en ese evento. Y hay una imagen de un niño también que me ha impactado muchísimo, que en la versión española no está, que está con las pupilas completamente dilatadas. Es que está ideo completamente. O sea, yo la asociación la he hecho con la droga y luego la última frase que he vivido, o sea, en ese estado habitual es en el que has vivido. O sea, que es que es un poco... Cuidar con la imagen de la droga, porque drogarse no tiene por qué ser negativo. Negativo. Es negativo en el momento en que he vivido todo. No, no, yo no digo que sea negativo. Yo digo que en la hora de la droga, o sea, yo digo que en la hora de la droga, a una persona, porque de noche, aparte, en la forma de la que ha dicho, porque de noche, no sé qué, y la cara que ha puesto, y los ojos así como clacos, o sea, directamente... Sí, eso es lo que llama Giro la estética de la heroína. O sea, esa es una línea que hubo en la publicidad de moda, sobre todo en los 90, con Kismos y todo esto, del tiradillo, o sea, de hacer guay esa estética. Y es cierto que es muy rungel, o sea, toda la estética de esta anuncia es muy rungel, ¿no? Y entonces, sí, sí, esa relación es amplia. Sí, sí. Ya, yo estoy en parte de acuerdo, pero yo creo que estamos volviendo a demonizar ciertos temas, como son los videojuegos, relacionados con los jóvenes, que yo creo que, que no sé, que no es todo así, es que exactamente lo que hacemos siempre... Pero no somos nosotros, ¿eh? Son estos señores. Claro, no, pero comentarios como cercana a colación lo de, justamente, a colación por lo de las drogas, lo de ahí gente enganchada a los videojuegos. Es decir, yo creo que es hora de que cambiamos ya, no sé, cómo vemos esas prácticas de vida paralela a los videojuegos, porque es parte de nuestra cultura, no es solo juvenil, vivimos todos, yo creo que esta anuncia está dirigido a, bueno, pero quiero decir que vivimos todos en esa situación, los videojuegos son la televisión, es el cine, son los libros de la literatura, y es otra parte de la literatura, o sea, mucha gente que juega a videojuegos ya sé que, pero dice que las mejores historias que me han contado han sido por ahí. Ya estamos con los jóvenes de la película. Pero cuando te lo habéis visto, a ver, el medio, sí, pero no. No, yo no quiero decir, seguimos cayendo un poco ahí. No, pero yo no te pido, se estén organizando. Lo que pasa que en el momento que dices que tu vida, que ese chaval que ha comentado, dice que su vida no le interesa, que solo le interesa la Play, o sea, ese es el momento, o es el momento en el que dices, he vivido, ¿por qué? Porque has jugado, o sea, como has jugado la Play, has vivido. Claro, entonces el adulto que trabaja ocho horas y luego se va a casa, se duerme, ha vivido más, o sea, es decir, quiero decir, lo que me fastidia es relacionarlo con ese chaval, ¿no? Que es lo que seguimos haciendo siempre. Ese chaval con la Play Station. Pero vamos, pues, pero vamos a hablar un poco las cosas en su sitio. Yo creo que no demonizo, yo por lo menos no demonizo los videojuegos, ni las drogas en sí. Creo que cuando, por ejemplo, cuando las drogas se convierten desde un uso terapéutico y oficial en una forma de hacer que la gente soporte formas de vida insoportables, para mí es una forma de violencia. No estamos discutiendo sobre, digamos, el videojuego, que es lo que, o la voz sola, que es lo que anuncia, sino sobre el imaginario que está construyendo este anuncio. Y el imaginario que está construyendo este anuncio no lo estamos construyendo nosotros, lo que está construyendo el anuncio en sí. Y es el anuncio en sí el que está diciendo tu vida real va a ser la del videojuego. ¿Entiendes? Yo creo que es una diferencia radical que todos debemos tener claro. Y el tipo de violencia es de los que hablan, que es un tipo de violencia de ni siquiera de hacer el amor, ni siquiera de hacer un cuerpo, o sea, ni siquiera de la de sexo. ¿Se habla de sexo? Ah, sí. Sí, el inglés sí, pero quiero decir, por supuesto que estamos hablando del imaginario, de la identidad de esto, pero es verdad que caemos muchas veces en nuestros discursos en el otro nuevamente, ¿no? En el adolescente desde nuestro punto de vista, y quiero decir que ese Matrix lo vivimos todos, y no sé, sabes, que lo veo un poco como apartarlo de nuestra experiencia nuevamente, como son prácticas que hacen mucho los educadores, ¿no? De, bueno, ellos que juegan con el videojuego y están alienados como nosotros que lo vemos todo. Entonces es verdad que ciertas actitudes, y yo creo que es súper interesante volver a nosotros. Yo creo que en el momento en el que estamos de acuerdo, en que tiene interés reflexionar sobre estas imágenes, porque construyen imaginarios, y decimos que el imaginario que construye tiene una base en los discursos actuales de construcción de imágenes de este tipo, básicamente emocional y emocional, obviamente es que todos estamos ahí, lo hemos dicho antes, es que esto lo encarnamos, y lo encarnamos, y por eso funciona. O sea, está claro que el nivel en el que podamos ser críticos también depende, en una cierta medida, en nuestras capacidades, para ser receptores, no totalmente distanciados, porque no podemos salirnos de nuestra realidad, de nuestro contexto y de nuestra propia experiencia, pero sí intentar tomar distancia, compararlo con otro tipo de imágenes, o plantear preguntas, no discursos cerrados sobre, ¿esto es lo que dices? Esto, esto y esto, y esto está mal, o esto, y esto, y esto, sino, ¿qué veis aquí? ¿Qué os molesta aquí? ¿No os molesta nada? ¿Qué opináis sobre el uso que hace de la violencia? ¿O qué opináis de la vida así, por ejemplo, en este caso? ¿Ese es un modelo de vida que se hable para vosotros? ¿Trabajar ocho horas como conductor de autobús o no lo es? Quiero decir que se puede trabajar de muchas maneras sin dar la respuesta... Claro, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, vaya, pero es verdad, digo, la dirección que tomamos a veces, ¿no? Que es como, claro, como ya hemos pensado tanto en la publicidad, ¿no? Y claro, la publicidad me quiere engañar, pues hay veces que se nos olvidan, como ciertos puntos que yo creo que, no sé, que es una de mis batallas, ¿no? O el adolescente, eso, el adolescente que se... distante, ¿no? Que, no, esa construcción, ¿no? Que yo creo que es que no juega solo la publicidad, sino incluso los educadores, y es algo que, no sé, que comprobamos todos los días, pero sí, por supuesto que... Lo que pasa es que en el caso concreto de los videojuegos hay un elemento añadido, y es cuántos videojuegos conocemos que cuestionen lo que hay, o sea, que cuestionen el orden establecido, que cuestionen el sistema... O sea, sí, claro, y a ver, lo que pasa es que el videojuego ahora mismo sí que es un caso de estudios como, digamos, industria de entretenimiento, que más pasta produce ahora mismo y que, por tanto, digamos que tiene que ser popular, ¿sabes? Entonces, claro, yo, esas herramientas, por ejemplo, creativas que se vuelcan al videojuego, vamos a ver, me parece que tienen un potencial brutal. Ahora se usan, pues, para matar zombies, al FIFA 2000 no sé cuántos y... no sé. Ahí estamos en la discusión que teníamos antes de qué es verdad y qué no es verdad en un videojuego, ¿no? ¿Qué niveles de...? Porque ahí hay una amenaza, también. Yo creo que ahí hay un elemento en ese videojuego que lo hace, que en ese año, que lo hace muy atractivo, que es esa forma de mirar, ¿no? Y esa forma de retar, que está como haciendo un juego de legitimación de un discurso de clase que puede, ¿no?, enfrentarse, porque dice, he hecho el cuidadín, que la doble vida siempre es muy inestable, ¿no?, y el videojuego es muy inestable. ¿Y dónde empieza el juego y dónde empieza la realidad? Entonces, yo creo que hay un componente de solución que tiene que ver con esa transmisión de clase y con esa posibilidad de una amenaza. Alienados estamos todos, eso hay que reconocerlo. Lo que creo que hay que buscar es poder darse cuenta en algunos momentos que estás alienado, y con eso ya vale. Lo jodido es estar todo el rato en el otro lado del filo. Entonces, si no sales de ahí, y entonces, si cuando juegas, cuando estás jugando al videojuego, estás en la no realidad, y cuando trabajas tampoco es tu realidad, estás jodido. Entonces, por lo menos hacer consciente una u otra. En cuanto consigas crearle al, yo que sé, no ya al adolescente, a la persona que somos el que tienes que hacer consciente de eso, que eres un trabajador alienado, el cuestionar lo que decía antes, el cuestionar incluso eso tan sagrado de clase, tenemos derecho a ocho horas de ocio, ocho horas de trabajo, eso también hay que cuestionarlo, incluso como la escuela está educando para eso, como hay ocho horas de clase, ocho horas de ocio y de descanso y respetar. Y también incluso, me estoy acordando de películas y de cuestionamientos de eso, como la bohemia empieza a cuestionar la noche como el descanso, que también aquí lo hace. Y el jugar a los videojuegos suele también pasar a la noche, y bueno, ahí lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo poder deshacer ese sistema? Bueno, no deshacer, simplemente cuestionarlo. Es que entonces, sí creo que pasamos con lo que dice Evite. Si hablamos de deshacer, que a mí se me escapa ese discurso también, y ella tiene razón en eso. ¿Cómo a veces nos escapa ese discurso de, hay que deshacer esto para ser libres? Es un discurso muy chipe, guarda. Pero sí, es la línea, pero siempre eso. Es una historia siempre individual, porque si intentamos verlo, yo creo, desde un punto de vista, iba a decir social, no, pero más de todos no hay, entonces entramos en el juego de la publicidad, que es para todos y de todos. Tiene que ser siempre un clic personal. Sí, y es donde hay que, donde yo creo que hay que trabajar. Lo que decía antes, para mí, lo más difícil sería cómo enmarcar, cómo trabajar en cada etapa del chaval que estás educando, qué pautas darle en cada momento. Yo creo que se aprende muchísimo también de las recepciones que hacen otros. O sea, que también la recepción individual se aprende contrastando tu recepción con la recepción que hacen otros. Es que la primera crítica del videojuego es que es solo, es una esfera sola. Que ahí los que salen dicen que han tenido no sé qué sensaciones, pero el de al lado está a su otro rollo. Vamos. Gracias. 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 Gracias.